Saludos a todos, estoy de nuevo para una reseña más Esta vez la reseña va a ser sobre el manual y la experiencia de juego Que me dejó probar el beta del sistema Nahual Bueno, del juego Nahual, inspirado en la obra de Edgar Clement Puedo decir que la presentación es muy básica Ya que es simplemente un beta Sin embargo, en el parteón, al cual voy a colocar el enlace Se han ido compartiendo diferentes imágenes de los diferentes oficios que van a ver en el juego Así como imágenes relacionadas con la ambientación en la que se basa Nahual Y pues, algunas son de bastante buena calidad Otras siento que no tanto Y esto lo digo no tanto como para demeritar el trabajo del artista Que es el mismo sobre el que se basa O sea, el artista es Edgar Clement Y sobre él es el mismo creador de la historia sobre la que se basa el juego Pero no estoy demeritando ese trabajo Más bien estoy diciendo que muchos de los dibujos que he estado mostrando No están a la misma altura de trabajos como que él mismo ha hecho En especial sobre el que se basó la obra Que es Operación Bolívar Y pues ahora Perros Salvajes Que me parece que se supera a sí mismo Ahora sí que les invito a que busquen A que busquen sus obras Y bueno, si encuentran un enlace en donde las vendan También voy a colocarlo aquí en el video Bueno, pues como dije La presentación es muy básica Es todo Pues ahora sí, nada más una simple imagen Y pasamos a otro elemento Dentro de la Dentro de lo propio del juego O sea, en la mera introducción Que es la introducción del concepto del marakame Que se podría decir que es otra forma de llamar A lo que es el narrador O el cuenta historias O básicamente en este caso sería Aquel personaje que En los tiempos prehispánicos Es el que guiaba a las personas que Estaban en un viaje espiritual Al cual accedían mediante el uso de ciertos alucinógenos naturales Como era el peyote Entonces, en esta forma El concepto del marakame queda bien Pero también siento que es un poco No lo sé Es algo de lo que me voy a ir quejando un poquito Porque Si hay varios conceptos que me gustan Como lo usan Pero que siento que localizan demasiado la obra Que sí Todo lo que es Operación Bolívar y Perro Salvaje Sucede en México Pero me parece que también Presentan un mundo más rico Y siento que Diciendo que usar conceptos tal vez tan Tan locales Hace que sea más difícil que otras personas Que pues no son de México O muchas personas que incluso son de México No van a comprender tan fácil O se les van a hacer simplemente raros Este Nos vamos con la ambientación De la ambientación hay muy poco en esta beta Si se explica básicamente Cuál es el meollo del asunto Y que los personajes son simplemente Por decirlo de una manera Como mercenarios En un mundo Corrupto y podrido Que casi siempre puede ser como la realidad contemporánea De lo que es México O varias naciones de Latinoamérica Y ahí Estos personajes Que los jugadores Van a ocupar el papel De personajes Que van a estar buscando Satisfacer sus propios intereses Y lo van a lograr Mediante el uso De sus habilidades Este Místicas En este caso Mediante el uso Bueno Mediante La aceptación Utilización de la energía Que les das un agua al interno Por decirlo de una manera Que es básicamente La capacidad De poder obtener Superpoderes Por decirlo así Durante un tiempo limitado Luego de que se pase A través de un pequeño Especie de De ritual Sobre la ambientación Si se menciona Operación Bolívar Pero no se menciona Perros salvajes Y realmente no se menciona Como Un contexto específico De donde De donde Están sucediendo las cosas O sea Yo creo que El libro básico Si va a necesitar Este Una construcción Bastante interesante De lo que es la historia de México Por lo menos Me parece que Se tendría que Ir tocando Diferentes puntos Desde Lo que Fue El México Prehispánico Este Lo que es ya La colonia La reforma La revolución Independencia Revolución O sea Ir tocando diferentes procesos Me parece que Que lo debería hacer No extenderse En una gran cantidad De cuartillas Pero si me parece Que tiene que dejar en claro A la persona Que va a querer jugar Que lo va a querer utilizar Si tiene que dejar en claro Una visión general De la historia De este país Para que así pueda Hacer un uso Inteligente De todo lo que le ofrece El libro Y en especial Abundar en lo que son Los sesentas Setentas y ochentas Cuando es Pues todo esta Todo este proceso De las guerrillas Todo este proceso De la De la represión Del estado Y de su estancamiento Hasta la actualidad ¿No? En su forma de hacer política Creo que es muy importante Que lo vaya Este Que lo vaya Que vaya Enfocándose en ese aspecto ¿No? Si tratar todo Todo lo anterior Pero Enfocarse más que todo En lo actual Por decirlo Por lo menos 30 años para atrás Para que así El maracame Pueda tomar muchos elementos Y no se sienta Como que está En En cualquier lugar ¿No? Que da lo mismo Que estuviera en México Que estuviera en Nueva Orleans O que estuviera En Liverpool O sea No Tiene que haber Un cierto Sentimiento Único ¿No? Un cierto sabor Ahora nos vamos Directamente al sistema Del sistema Está Básicamente Los oficios Que Que en un video Que realicé Para probar el sistema El cual también Les voy a compartir Enlace Este Básicamente Usé muchas Definiciones Dungeoneras Me parece que es algo Que no le gustaría Al diseñador Del sistema Apocalypse World Porque es el sistema Que utiliza Esta ambientación Pero bueno Es ahora así como Pues me parece que es eso ¿No? O sea no hay mucho O sea uno puede llamarlo Oficio clase Pero a mi me parece Exactamente lo mismo Los oficios Que hay Son tres De momento Y son Angelero Diablero Y chamán El angelero Es una gran parte De lo que Marca la historia De Operación Bolívar Ya que básicamente El angelero Es aquel persona Que tiene la capacidad De ver a los ángeles Que llegaron Que llegaron Con los españoles En el proceso De la conquista Y o sea Los puede ver Por su Por su sangre indígena Su pasado Algo así Y como los puede detectar Puede matarlos Y puede Manejar lo que es Este Su carne Su sangre Y sus huesos Y hacer con ellos Diferentes tipos de drogas De medicamentos De elementos Que también le ayuden A sobrevivir ¿No? En Operación Bolívar Que está ambientado En los sesentas Este Uno de los personajes Principales Es sin duda Un angelero Y es a lo que se dedica ¿No? A matar este Ángeles Y negociar con su carne Su sangre Para obtener pues dinero O mantenerse El día Básicamente ¿No? El diablero Es un concepto Que no No conocía Dentro de la propia Historia de Clement Que básicamente Habla de una persona Que tiene un igual Porque todos aquí Todos los jugadores Tienen su igual Este Que básicamente Captura a los ángeles A los ángeles caídos A los demonios Y los Entrena Para que le sirvan a él Una cierta forma De druida Por decirlo Así tiene su Pequeño sequito Tal vez Bueno Por lo menos Las reglas que vienen Es de que Nada más Este El diablo Viene relacionado Con un pecado Como puede ser La lujuria La gula La avaricia Etcétera Etcétera Y esto me parece Muy interesante Me gustó Y básicamente El show Es de que Pues le va a poder Pedir ciertas tareas Al diablo Y también El diablo Va a ser En cierta forma Como su guardaespaldas Siempre que el diablero Pueda controlarlo Y finalmente El chamán Que sería El personaje más Enfocado En descubrir Y utilizar Las habilidades Del nahual A su beneficio O para Comprender Que es lo que Debería hacer O que es lo que Tendría que hacer Con su vida Con sus Capacidades Y bueno Este Básicamente El chamán Es el que Tiene mayores Facilidades Para poder Usar Esos poderes De nahual Aparte De esto Está lo que Se llaman Los arquetipos Que es algo Muy de Apocalypse World Que básicamente Se centran Como Como es El personaje Si bien Los oficios Un jugador Al inicial Puede elegir Este El oficio Que sea De hecho Puede haber Un grupo De puros Angeleros O sea No hay problema En eso Por lo que Entiendo Y en el Arquetipo Si hay un Problema No hay nada Más puede haber Un solo Tipo De personaje Que puede ser Por ejemplo El duro El protector El nerd Por si de una Manera Que ya con La propia Palabra Se va entendiendo De que va la cosa El duro Pues es un Tipo Que siempre Va a ir Al frente Que siempre Va a ir A los golpes El nerd Pues es alguien Más informado Alguien que Prefiera usar La tecnología O Un exceso De información Para poder hacer Sus movimientos Sus acciones Y obviamente Cada uno De estos arquetipos Le van a dar Al jugador Ciertas habilidades Específicas Que se van a combinar Con el oficio Que eligió En primer lugar Bueno Algo muy importante Es de que Los arquetipos No Los arquetipos Es que los arquetipos Dan conductas Y las conductas Son un elemento Fundamental Dentro del juego Ya que permiten Al jugador Irse dando Una idea De como Va a rolear Al personaje Las conductas Simplemente Se refieren A cuáles Son las pasiones O intereses De un cierto Arquetipo Por ejemplo El duro Tendría como Una de sus conductas El querer Este Siempre resolver Todo a golpes Entonces Básicamente El jugador Va a tener Una elección Siempre que se encuentra En una situación Donde sabe Que puede usar La violencia Y eso va a ser Uno O se deja llevar Por esta conducta Y la acepta O dos La reprime Si la reprime Esto va a generar Sustración Y si la acepta Pues eso Va a poder ayudarle Lo va a llevar Por otro sendero A ayudar A que se continúe Con la historia Este Lo de las conductas Me parece interesante Me parece una forma De que los jugadores Novatos Se puedan guiar Sobre como Ir dirigiendo A su personaje Y pues Está bien Otro elemento Que para mi Es el más importante De esta beta Y del juego En general Hasta donde Nos va mostrando Es del Nahual Como se usan Las habilidades Del Nahual Y como se despierta El Nahual Y que tipo De Nahual Puede usar Tu personaje De momento Las reglas No están Demasiado Extensas Son muy sencillas Hacia donde Puede llegar El Nahual Pero básicamente Esto del Nahual Se centra En que A que tanto Puede llegar A despertar Su nivel De Nahual Un personaje Me voy a explicar Lo más básico A lo que puede llegar A un Nahual Digamos Sería Básicamente Poder ver La oscuridad Y poder ser Más rápido Que una persona Normal Que digamos Sería El Nahual Más básico Posible Y el nivel Más alto Que sería Ser casi Igual Que un dios O que Un ángel Superior O sea Tener una gran capacidad De fuerza Y poder modificar Las fuerzas De la naturaleza Y de la vida En general Entonces Hay una gran variedad Obviamente De niveles Y pues Son los jugadores Los que van a tener Que ir Destapando Y poder llegar A accesar A esos niveles A través De las diferentes Aventuras Eso me parece Muy interesante Porque siento Que pone El nivel De juego En lo épico Y creo Que puede llegar A presentar Retos interesantes A los jugadores En especial Si se toma en cuenta Que pueden llegar A fallar Su ¿Cómo se puede decir? Su transformación Y pueden salirse De control Lo cual les puede Afectar tanto Positivamente Como negativamente Las puede hacer Mucho más poderosas Pero Pero ahora Si que Que lo que harían Estaría más en papel Del marakame Que de ellos mismos Y el marakame Decidiría Como perdiste el control Pues que es lo que Vas a hacer Y que es lo que Va a pasar contigo ¿No? Este Y bueno Me voy al meollo Del asunto Con el sistema De apocritus Que son las jugadas Las jugadas Son básicamente Las acciones O a mi forma De verlo También Las skills Del personaje ¿No? O las agrupaciones De skills Porque me voy a explicar Hay una jugada Que se Llama Me parece ¿Qué será? Ah si Tentarle el agua A los tamales O a los camotes ¿No? ¿De acuerdo? Y básicamente Se centra En que Un personaje Va a realizar Una tirada De dados De sus atributos Los cuales Se les brindan Cuando elige El arquetipo Y estos Estos atributos Que son Me parece Que 4 Le van a dar 4 o 5 Le van a O sea En relación A la jugada Que utilice Que en el caso De los camotes Podría ser Agudeza Ya tiras La cantidad De dados Que tienes En agudeza Supongamos Tienes 4 dados En agudeza Tiras 4 dados De 6 caras Y todo Resultado Arriba de 4 o 4 O sea Que sea 4 o arriba De 4 Pues ya Te da Un éxito ¿No? Y todo resultado Que sea 1 Te quita un éxito En ese caso Tiras Y pues ya ¿No? Este Quitando Los resultados Pues te das cuenta Que tienes 1 o 2 éxitos Revisas tu jugada De Tentarle el agua A los tamales Y te das cuenta De que El tener 2 éxitos Te permite A A tu maracama Te permite Hacerle ciertas preguntas Sobre la situación Y pues Esto en cierta O sea Sobre la situación De que Que es lo que Está viendo Tu personaje Hace preguntas O Tiene preguntas Muy específicas En la jugada Como ¿Cuál es el objetivo Que debo buscar? O sea ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta? ¿Hay una forma más fácil De llegar a mi objetivo? Cosas por el estilo ¿No? Entonces básicamente Para mí es como Si hubiera realizado Una simple tirada De percepción ¿No? O de observación O investigación O algo así En diferentes sistemas Y juegos Para mí es lo mismo Pero bueno Este Básicamente aquí La gran diferencia Es que las jugadas Vienen como En paquetes De lo que puedes hacer Y de lo que va a pasar Cuando tengas éxito Y cuando fallas En relación A la cantidad De éxitos Que obtengas En tu tirada Obviamente Lo que son Lo que es tu oficio Lo que son tus arquetipos Te van a dar beneficios Para ciertas jugadas Van a hacer que otras jugadas Te sean más difíciles De tener éxito Cosas por el estilo ¿No? En ese sentido Es un sistema Bastante Formal Porque pues Lo mismo ¿No? O sea Sumas dados Quitas dados Más Menos Menos Más Y ya obtienes Lo que debes tirar ¿No? O sea No es nada Del otro mundo En ese sentido Lo que si es especial Es este La cantidad De opciones Que tiene en la jugada ¿No? Porque si digamos Si es un poco A mi si me parece Que es un poco Cerrado el sistema En ese aspecto De que te restringe En lo que En lo que tu como jugador Puedes básicamente Sugerir o hacer Es cierto Que ayuda En cierta forma Para cuando un jugador Es un tanto novato Y no tiene demasiada experiencia De roleo O sea No sabe Que cuáles serían Sus mejores opciones Y que las jugadas Le den opciones Bastante claras Lo puede ayudar Pero a mi en general No sé No me gusta demasiado Este sistema ¿No? Siento que Siento que en vez de De expandir Las opciones Siento que puede llegar A complicarlas ¿No? Porque Porque puede meter Al jugador mucho En esto de ¿Y cuál sería Lo mejor que debe hacer? Tomar esta Tomo esta Tomo la otra Tomo Porque son bastantes jugadas Son bastantes jugadas ¿No? Y cuando entras En el estado de Nahual Tienes todavía Más jugadas Entonces Si puede ser Un poco complicado Y se complica Un poco más Cuando vamos A todo lo que se relaciona Con el marakame Este Esta sección Me parece bastante básica Y estoy seguro De que se va a expandir Con este Cuando salga El libro Eh Ya que Trae como Una serie de consejos De como Ir Este Utilizando Las herramientas Que se está dando El sistema Apokeris World Y también Viene Con una cierta Línea De lo que El creador Del sistema Piensa que deberían ser Básicamente La narración ¿No? Esto de cierto modo Me parece interesante Pero de otra forma Me parece que Igual restringe demasiado Y Pues bueno ¿No? Ahora si que habrá Diferentes opiniones Al respecto Me parece que No hay Muy No explica muy en claro Varios elementos Sobre todo lo que Podrían ser En cierta forma Por decirlo de una manera Las jugadas Del marakame No las explica De forma Bastante detallada Y esto Me hizo entrar En muchos Este Muchas En muchas confusiones Al momento De De realizar la partida De Nahual De hecho Yo admito Que Me confundí En varios momentos Y que Yo siento Que En muchos aspectos Lo jugamos Un poco mal Pero que Si se Digamos Si se salvó La partida Y al fin y al cabo Todos pasamos Un buen rato Siento Sin querer exagerar Que fue más Debido A Recurrir A A mis habilidades Un poco tradicionales De lo que Para mi Es un narrador ¿No? Que es digamos En mi forma de verlo Es alguien que Simplemente reacciona A las acciones De los jugadores Y que Les va planteando Más retos Y así Simplemente Para mi Eso es como ser Un narrador ¿No? El jugador hace algo Pasa algo O sea Hay una respuesta A sus acciones Y si el jugador Evita los problemas Se intenta resguardar Y busca Que nunca le pase nada Mi objetivo Como narrador Es buscar Que se vuelva A meter en problemas Y meterle nuevos problemas Aunque se quede Quieto en una esquina ¿No? Para que la partida Se entretenida No se aburra Claro Hay momentos Donde hay que dar Respiro Y todo Pero pues En general Lo que busco Es eso ¿No? Que haya emoción Que el jugador Se entretenga Y que pues bueno ¿No? Suceda eso Este No me parece Que es un mal sistema Solo me parece Que es un sistema Que vale la pena Que quien lo quiera usar A profundidad Debe revisarlo Varias veces A mi se me costó Entenderlo En algunos aspectos Lo que se habla Mecánicamente O sea De lo que son los dados Y todo eso Es sencillo Es muy simple ¿No? Es simplemente Tirar dados Y buscar Los que sean Arriba de 4 Y ya luego Revisar la jugada ¿No? Que es lo que sucede Y así Pero lo que es La parte del marakame De momento En esta versión Si está un poquito Bastante No viene bien definida ¿No? No entiendo muy bien Algunos aspectos En especial Lo que es el daño Cuando dice Por ejemplo Daño ¿No? El que ustedes Hayan decidido Entonces yo me quedo Así como El que decidamos Al momento O sea Reciben El daño Que ellos Eligen Decidir Eligen Recibir O sea Entiendo Que si puede Haber grupos De jugadores Que narrativamente Acepten Que es bueno Que sus personajes Sufran daño ¿No? O que pueden perder Un brazo O algo así O sea Puede hacer Que la historia Sea más interesante De eso No hay duda Pero ya Pero en general Dejar tanto A los jugadores A mi a veces No sé Me siento como Muy Muy tradicional Ese aspecto Creo Que al final Este No sé No es tanto Mi estilo Lo que plantea El sistema Apocalypse World Pero lo que es La ambientación Si lo es En muchos sentidos Me gusta bastante Y yo espero Mucho que pues Pueda salir Este El documento final O pues El libro Para poder conseguirlo ¿No? Y ya Cuando lo tenga en mis manos Pues ya les podré Volver a hablar Sobre él Voy a Voy a colocar Los diferentes enlaces En la Aquí abajo Del video Y pues Espero que les haya gustado Esta reseña Para terminar Digo que el sistema Que el resultado En general Es bueno Y que los cambios Que le realiza El sistema Apocalypse World Me parecen Bastante Interesantes ¿No? Tal vez solamente Hubiera deseado Que al final Se hubiera elegido Un sistema Un poco más Simulacionista Pero bueno Ahora si que Para Para gustos Colores Hay de todo Y pues Está bien ¿No? Este Nos vemos Para En nuestra Siguiente reseña Se despide Pirata Negro Chao Ir